Eeeh, ¿y qué? Casi menos 19 Eeeh, tenemos aquí a jugador eliminado ¿Jugador eliminado va a venir de equipo? Sí, no, no lo sé, la verdad No estoy seguro de si puedo fichar a este jugador Teniendo presupuesto salarial en negativo La verdad Lo comprobaremos ahora Tenemos un par de espacios en el equipo Ahora mismo, ¿vale? Un par de espacios es una tontería Pero bueno, algo es algo, ¿no? Con esos dos espacios podríamos fichar a jugador eliminado Y subir a un jugador de filial, por ejemplo, ¿no? Y seguramente es lo que hagamos, ¿no? Vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo Y ahora en el final decidiremos qué hacer, ¿no? Partido contra el Fulham en casa Y oferta por Asensio del Bayern A ver, Asensio no va a salir, pero Oye, vamos a ver la oferta, ¿no? A ver qué ofrece 30 millones Es que esto me parece a mí Me parece cachondeo, ¿no? Que me ofrezcan 30 millones por un jugador como Asensio Pasando completamente de esto Si nosotros queremos ir a el partido contra el Fulham Partido Que van a jugar, pues, algunos suplentes Va a jugar Samedo, por ejemplo Que está con el potencial ahí a tope Va a jugar Boateng Sí, Boateng está así, flojito Eh... Ascacibar también está flojito Podríamos poner a otro Eh... Sí, podríamos poner a otro Solán que puede tener minutos como titular Eh... Es que Ascacibar estoy viendo que hay que cambiarlo ¿A quién pongo aquí, tío? Vale, tenemos a Khan Podría poner a Leharia Podría poner a Leharia Que tuviese minutos en este partido Eh... O podría poner a Oxlade Chamberlain, ¿vale? Que tampoco le estamos dando muchos minutos al chaval, ¿no? Vamos a poner a Samedova aquí Y a Chamberlain extremo derecho, ¿vale? Samedova a jugar ahora de medio centro Como extremo derecho lo ha hecho muy bien Vamos a ver qué tal como medio centro Bueno, media punta, medio centro, más o menos Eh... Habrá que ver cómo lo hace, ¿no? Y el resto, pues, más o menos se va a quedar así, ¿no? Mané podría entrar Podría entrar Mané También puede entrar Borja Mendy también está por aquí Pero yo creo que este es un buen once Va a jugar Kepa también Para seguir subiendo ahí su espíritu Yo lo veo, yo lo veo un buen once Un buen once competitivo Y que nos puede llevar a la victoria Eh... Solán, ¿qué? Vamos a cambiarlo Y ahora sí Vamos a enfrentarnos al Fulham Vamos a ver qué tal nos da este Primer partido del episodio Y a ver qué tal A ver qué tal, tío Creo que puede ir bien, ¿eh? Yo creo que puede ir bien el equipo Sí, debería Debería ir bien el equipo contra Fulham No, es un partido en casa contra Fulham Su partido que deberíamos ganar, ¿eh? Si queremos seguir luchando por la liga Eh... Vale, pues, lo vamos Vamos, partido en Anfield Y esto podría ir un poquito más rápido, ¿verdad? No, no No nos vamos a engañar Ese es... Si no me equivoco, Samedov ¿Qué es Samedov? Samedov, tío Eh... Me está gustando bastante, eh Samedov Hay que darle continuidad Robertson Robertson que se mete hasta el fondo Y Solán que que la remata Pfff Madre mía, ¿cómo empezamos, no? ¿Cómo empezamos? Con ese valor largo que ha sido muy bueno Y Robertson que le ha tocado atrás Para el gol de Solán Que ahora marca a Luco Es la primera que tiene Fulham Vale, pues, perfecto Habíamos empezado ganando Ya estamos en empate Casi marca Solán que en esa jugada En ese tiro No lo ha conseguido Ahora es Coutinho con Asensio Este para Solán que Para Asensio Asensio dentro del área con Coutinho Gol de Filip Coutinho 2 a 1 Lo tenemos ahí Bien, 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 bien Bastante bien, tío Bastante bien Vale, eh... Solán que con Samedov Chamberlain Klein ahora Chamberlain de nuevo Chamberlain que se mete dentro del área No consigue nada Roba Henderson Chamberlain de nuevo Con Solán que... Nada, el disparo ha quedado en nada Y la tiene Fulham Que va a intentar atacar Samedov corta muy bien ahí Eh... La línea de pase Bien, 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 bien Tío, tío, tío Bien, bien, bien Mirad como toca balón mi equipo Coutinho con Asensio Solán que Chamberlain ahora en la frontal Con Samedov dentro del área Acaba eso En saque de puerta Y queda poco para acabar esta primera parte Es la última seguro O casi seguro Y Chamberlain con Solán Que es Asensio Asensio para Solán Que de nuevo Y Solán que Delante del portero Que no falla en el minuto 2 De descuento De la primera parte Solán que, tío Muy buena, eh Muy buena jugada Esa última, tío Me gustaría verla ¿Podemos verla? Podemos verla Podemos verla Y vamos a hacerlo Eh... Ha habido más goles, vale Pero... Quiero ver ese último, vale Si no nos vamos a perder mucho tiempo Está aquí en el Fulham Ojo Jugador de mi equipo O está cedido O... O... O ha sido exjugador Algo ha pasado ahí Bueno, este es algo de Coutinho Este no era algo al que quería ver Pero bueno Ya nos hemos puesto a verlo Asensio ha tocado ahí con Coutinho Y Coutinho Que lo ha metido bastante bien Pegadito al palo Y el gol que quería ver El gol que quería ver Que es este Vale Ahí roba balón Chamberlain Ha tocado con Solanque Solanque De tacón para Asensio Y Asensio va a lo largo para Solanque Que se ha quedado delante del portero Y no ha fallado Golazo, eh Golazo, tío Golazo Bueno, eh... Me podéis decir si queréis ver estos goles O... O no queréis verlos O... O qué, tío Pero... O sea, a mí me apetecía ver ese gol de Solanque Y... Y lo hemos visto, ¿no? Si queréis ver todos los goles O ver las mejores jugadas Bueno, no Los goles Los goles solo Eh... Pues... Tan solo tenéis que decírmelo, ¿no? Ha marcado Coutinho En esta primera jugada De la segunda parte Y ya con un 4-1 Ya esto está muy hecho, ¿no? Solanque Solanque Delante del portero falla Y Solanque que va por el tercero, eh Va por el hat-trick Eh... También Coutinho Henderson casi marca Ahí es corner Y vamos a ver Si la pone Coutinho Chamberlain marca el quinto Bueno, bueno ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? La que le está cayendo al fulano Que ha tirado una vez Y ha marcado un gol, eh No perdamos las buenas costumbres Chamberlain que la pierde Y ahora es Klein quien roba Klein con Solanque Solanque con Coutinho Coutinho atrás Robertson Ahora de nuevo Coutinho Robertson otra vez Solanque Y para el portero Minuto 72 ya Solanque de nuevo con Klein Chamberlain Chamberlain, Chamberlain Con Asensio Dentro del área Fuera Bueno, no Rechaza al portero Y ahora Asensio para Chamberlain Gol de Chamberlain En ese rebote Después de tirar contra el defensa 6-1, eh Ojo Ojo a la que le hemos metido aquí al Fulham, eh Ojo a la que le hemos dado al Fulham Vamos a sacar a Markovic Voy a quitar a M2 para darle descanso, tío Porque con esto del potencial Está quemándose a tope, eh Y vamos a sacar también a Mane junto a Borja Apenas van a jugar De hecho no sé si van a llegar a salir Pero bueno, lo intentamos Klein con M2 Henderson Coutinho ahora Coutinho, Henderson Boateng Coutinho, Robertson Solanque Y Solanque que se va afuera del campo con el balón Y van a salir los cambios para dos minutos Vamos a ver si toca el balón Mane Mane para Borja Borja Fuera Bueno, la Borja se ha salido del campo con el balón Y hemos acabado el partido con esa jugada 6-1, eh Ojo Ojo a la que le hemos dado, eh Le hemos dado una buena al Fulham, eh Esto Esto va a subir la moral del equipo, tío Se van a ver con confianza para ganar la liga Después de esta victoria Vamos a ver si ha pinchado alguien El Arsenal ha ganado El Chelsea ha ganado El United ha perdido Contra el City En el derbi de Manchester Vale, eh Madre mía, el Ipo, ¿no? Tío, por favor No me moleste Si, por El United que baja Baja la clasificación Y estamos ahora mismo 3 puntos por encima del City Y del Chelsea Vale, bien 3 puntos Oye, 3 puntos es un margen aceptable Es un margen aceptable, eh Vale, ahí tenéis Máximos goleadores Máximos asistentes Coutinho es el máximo todo Coutinho máximo goleador Coutinho máximo asistente Y por tanto Coutinho El jugador con más valoración media, ¿no? Samedo bastante bien, tío Samedo ahí en el mediocampo Ha estado bien Ha estado bien Sigue subiendo 74 ya de media Para Samedo Que de momento Y sin nada ha cambiado Sigue desatando potencial No sé si En el siguiente Si En el siguiente partido Seguirá haciéndolo o no Pero De momento sí Tenemos novedades Con Viviano Y Coagliarella Racha de victoria es el Liverpool No sé cuánto es ahora mismo la racha No tengo ni idea Vale, novedades con Viviano Y Coagliarella Vale Vamos a ordenar esto Hay jugadores interesantes Ya lo dije, ¿no? Sobre todo estos tres, ¿no? Los que más media tienen Son bastante interesantes Los tres, ¿no? Habrá que ver qué podemos hacer con ellos Habéis visto que tenemos dos huecos A ver qué hacemos A ver qué hacemos Coagliarella Le podemos meter aquí 87% Es un porcentaje muy alto Y vamos a intentar que acepten En otros clubes Tenemos al jugador eliminado Y aquí tenemos a Markovic Y a Borja Que han rechazado de nuevo La renovación Voy a darle minutos A estos jugadores, tío Para que no se vayan No me apetece que se vayan La verdad Prefiero que se queden Pero no sé si No sé si va a ser posible A ver, ahora mismo hay Dos huecos Dos huecos Y candidatos Para esos dos huecos Hay cuatro Tres el filial Y Jugador eliminado Jugador eliminado Es candidato A uno de esos dos puestos A ver Si tengo que decidir Evidentemente no voy a fechar a ese jugador Por mucho que esté la coña Y todo eso Pero No sale rentable No es rentable Traer a un jugador así Y más teniendo en cuenta Que Que tenemos jugadores Del filial, tío Que vienen apretando fuerte, ¿no? Esto se ha Se ha rechazado No sé muy bien Por qué, la verdad No sé Estaba en un porcentaje Muy alto, creo, ¿eh? Bueno, Kualiarella Aún podemos insistir un poco más Creo que estaba en un Estaba en un 90% Y ha fallado Creo que sí, ¿eh? Pues nada Pues aquí los porcentajes Van a lo suyo Markovic Markovic Si tiene novedades Parece Dispuesto a renovar Pero no cualquier precio, ¿eh? Que quiere cobrar 3 millones más De lo que cobraba Hostia Va a cobrar Quiere cobrar Más del doble De lo que cobraba Vamos a ver Si podemos bajarle Esto un poco 79 79 79 No es un porcentaje Muy alto Y con lo que me ha costado Renovarlo Quizá no debería jugármela Pero, tío Me parece Me parece un atraco Lo que Lo que quiere hacer Markovic Sinceramente Tenemos a Samedov A ver Samedov Sabéis la situación Que tiene ahora mismo Está teniendo minutos Está teniendo minutos, tío Y... Bueno, o sea A ver Vamos a negociar esto, ¿vale? Para tenerlo Listo, ¿no? En caso de que decida cederlo Vamos a cambiar la cesión De 6 meses 85%, ¿vale? Me parece un porcentaje Bastante alto Pero vaya Ya habéis visto antes Que con un 90 Han rechazado, ¿no? Samedov ahora mismo Vale, estoy mirando un momento Que, eh... Sí, forma parte realmente Del equipo suplente Vale, si tuviésemos Que hacer un 11 suplente Samedov forma parte de él, ¿no? Entonces es un jugador Que no sé yo Si tenemos que ceder O quedarnos La verdad es que no sé Qué decir, no sé No sabría qué deciros Vamos a seguir avanzando, ¿vale? No sé qué voy a hacer, ¿vale? Con esa oferta de cesión De Getafe Pero Samedov Ahora mismo está A muy buen nivel, tío Me parece un... Un jugador importante, ¿eh? Bueno, novedades Con bastantes jugadores Menos con Borja Y Markovic ha aceptado, ¿eh? Markovic ha aceptado La bajada de sueldo Hay una oferta del Madrid Por DGA Mira Lo podríais haber fichado Mientras estaba en el United, tío ¿Por qué no lo habéis fichado Mientras estaba en el United? No, lo tienen que fichar ahora Que está conmigo en el Liverpool Pues no Evidentemente vamos a rechazar Y aquí tenemos a Markovic Oferta de traspaso Por Markovic Vale Situación 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 Markovic quiere cobrar un pastizal Por Renovar Markovic ha jugado 11 partidos De 87 Desde que empezamos la serie Y solo ha marcado 2 goles Situación Si Markovic sale No va a haber Ningún tipo de problema Es un jugador Que además se está viviendo aquí No va a subir más Su valoración Ofrecen 10 Vamos a pedir un poco más Pero La renovación La vamos a dejar aparcada Evidentemente Vamos a Intentar vender a este jugador Si podemos vender a este jugador Pues se va afuera Porque es un jugador Ya lo habéis visto Esto se come 3 horas Espérate Si se come 3 horas Vamos a intentar subirle a 85 Y a jugárnosla Nos lo vamos a jugar Y dime por favor Que sale bien Sale bien Sale bien Markovic está A punto de salir del equipo Y eso me gusta Eso me gusta A ver Hay que hacer más operaciones No hay que hacer solo La de Markovic A ver Si le meto a esto Esto se va a comer tiempo Se va a comer horas Esto Se va a comer 3 horas Si negocio la cesión de Reina Vale Vamos a estarnos quietos De momento Aquí tenemos a jugador eliminado Que de momento No vamos a hacer nada con él Y vamos a ver Que tenemos en el equipo Ahora mismo Que tenemos en el equipo Tenemos una oferta Por Eharia Que Eharia Es una oferta de cesión De 6 meses Me parece perfecta Hasta final de temporada Vale Eharia Vamos a aceptarla ¿Cuánto se come esto? Se come 2 horas Pero es que sin negocio Y después acepto Se come 5 2 horas Y nos quedamos con 10 Vale Eharia Se va a cedir ¿Vale? Me gustaría haber negociado Las condiciones Y todo eso Pero No tenemos No tenemos esa oportunidad ¿No? Por falta de tiempo Oferta por Boateng Evidentemente La vamos a rechazar ¿Vale? Y nos quedan 10 horas ¿Vale? Tenemos que administrar bien Las 10 horas Yo creo que con las 10 horas Nos va a llegar para todo Pero Vamos a ir con la calma ¿Cuánto ofrece? Hostias Hostias La oferta es brutal La oferta es brutal Pero evidentemente A estas alturas No me voy a poner a vender A Boateng Primero Porque es un jugador titular Es un jugador importante Y segundo Porque no tenemos capacidad De reacción En este momento Ejari ha seguido Vale Samedov De momento No voy a tocar nada Y ahora tenemos La situación de Markovic Están pagando ya Por encima de la cláusula El Málaga está pagando ya Por encima de la cláusula Pero Y si pedimos más Si pedimos más Puede que tengamos un problema Puede que tengamos un problema A ver Sube 600.000 Mira Por 600.000 No me lo voy a jugar Porque veis que el presupuesto De fichajes es bueno Y no me hace falta más dinero Tío No me hace falta más dinero Vale Pues Markovic Va a salir Del equipo ¿Quién es el sustituto De Markovic? Tranquilidad El sustituto De Markovic Es Borja Es Borja ¿Vale? Borja ahora mismo Es el único reserva De llegados Que tenemos en plantilla Y Borja puede ocupar La posición Que ha estado Ocupando ahora mismo Markovic ¿No? Que no es otra Que la de Último jugador Prácticamente ahora Markovic No es el último Por media No es el último jugador Pero por confianza Por mi parte Si es el último jugador Así que ahora Pues ese jugador ¿No? Ese jugador número 22 Que es Markovic Va a ser Borja ¿No? Dos horas Si yo llevo a esto Pues dos horas Nos quedan ocho A ver Ocho horas Ocho horas Ocho horas Vale Lo voy a vender ¿Vale? Lo voy a vender No voy a negociar más ¿Vale? Podría haber intentado Negociar más Pero es lo que decía No me hace falta el dinero Y... Y es un jugador Que tiene que salir ¿Vale? Tiene que salir No me la quiero jugar Y no quiero tampoco Perder mucho tiempo Tiempo que igual Nos hace falta Para otra cosa ¿No? Markovic se va Deja un hueco Evidentemente en el equipo Y ahora son Tres Si no me equivoco Las plazas que tenemos Libres en el once En el once no En el equipo Estas tres plazas ¿Quién las van a ocupar? Vale Pero nos vamos a venir Al filial Y vamos a ver por ejemplo A Pepe Reina Pepe Reina Que tiene Dieciséis años Uno menos que Viviano Y Pepe Reina Que tiene setenta y tres Y media con dieciséis años Pepe Reina Es un jugador Al que hay que fichar Y lo vamos a hacer Debe subir Antes de cederlo Eh Pero no tenemos dinero suficiente Para pagar su salario No me jodas No me jodas Pensaba que si iba a poder subirlo Tío Aunque no tuviésemos Para pagarle el salario Si ya estamos en negativo Que va a estar un poco más negativos Y total Este jugador ¿Qué va a cobrar? Si no va a cobrar nada Si lo va a pagar el club Al que se ha cedido No contaba yo con esto Evidentemente no contaba yo con esto Entiendo que si no puedo fichar a esto No puedo fichar No puedo fichar tampoco A jugador eliminado Pues nada Pensaba subir jugadores al filial Y el juego no me deja El juego no me deja subir jugadores al filial Pues Pues muy bien Pues muy bien Me parece increíble El juego no me deja subir jugadores al filial Porque estoy en negativo Estoy en negativo 15 millones Tío ¿Qué más os da meterle un millón más? ¿Qué más os da meterle un millón más? Si ya estamos negativos ¿Qué más os da? Pues nada Pues Vamos a avanzar de uno en uno A ver si No sé Tenemos alguna oportunidad de mercado Pero ya os he dicho Tenemos ahora mismo 22 jugadores en plantilla No quiero tener menos Y no podemos subir a nadie del filial Así que Estamos en una situación Estamos en una situación de mierda Estamos en una situación de mierda La verdad No entiendo que no podamos subir jugadores del filial Tío No lo entiendo Porque suben del equipo filial Pero se van cedidos Yo no voy a pagar el sueldo de este jugador Es que no tiene sentido No tiene sentido Debe subir a este jugador al primer equipo Antes de cederlo Pero no tenemos dinero suficiente Para pagar su salario Tampoco entiendo Lo de que tengas que subirlo al primer equipo Para cederlo Tampoco lo entiendo Pero bueno Así funciona el PES Así funciona el League Master Y nada Pues nos está jodiendo Nos está jodiendo Porque le vamos a cortar la progresión A cuatro jugadores del filial Que podrían llegar a tener futuro En el primer equipo En fin Yo no puedo hacer más No Yo es que no puedo hacer nada No tenemos dinero Y no hay nada que pueda hacer Si yo vas a ver esto Renuevo los contratos Después del mercado Pero es que yo no sabía Que iba a pasar esto Ofertas por Wattenham y por Asensio Es que no Ni las voy a ver Ni las voy a ver Porque no las voy a aceptar Ninguna de las dos De hecho no voy a aceptar Ninguna oferta No voy a aceptar Ninguna oferta De aquí a que acabe el mercado Ofertas por De Gea Del Barça Sí Ahora mismo voy a aceptar Yo la oferta del Barça Vale Vamos a seguir avanzando Porque Realmente No sé por qué estoy avanzando así Si no voy a aceptar nada La verdad es que no lo sé No lo sé Bueno Pero ya para dos horas que quedan Vamos a seguir así Tío Porque se rumorea Que todos los jugadores Van a salir de mi equipo Tío Asensio De Gea Salah Mendy Todos los jugadores Van a salir de mi equipo Tío Me parece increíble Aquí lo veis Salah Salah va a salir a la Juve Sí Ahora mismo va a irse Salah a la Juve Bueno En negociaciones de espacio abiertas Sí Pero no me dejáis Concretarlas Así que Tenemos que dejarla como está Vale Pues ya está Tenía pensamiento de acceder A esos cuatro jugadores Pero no va a poder ser No va a poder ser Porque el juego no me deja Pues ya está Coutinho y Chamberlain En el equipo del mes Vale Vale Perfecto Y comienza febrero Comienza febrero Contra United Toma ya Partido fácil Partido muy sencillo Para comenzar el mes Rota las negociaciones Con jugador eliminado Con Viviano Coagliarella Boatens Amedo De Gea Reina Jonas Y Marco Asensio Clásico contra Manchester United Dice aquí Vamos a verlo Vamos a ver los partidos Del United hoy Se acerca el clásico Dice No es un clásico Pero vaya Es un partido tocho Y vamos a ver Cómo se nos da Vale Hay bastantes jugadores motivados No los jugadores Están motivados Evidentemente Y ahora mismo Veis que tenemos 11 jugadores Más estos 7 Son 18 Y 321 Tenemos 21 jugadores Tío Vale claro Tenemos 21 jugadores Porque Haria Porque Haria también Se ha ido cedido Vale Da igual Porque Haria Era el último De los centrocampistas O el último De los jugadores De ataque En caso de haberse quedado Así que mejor Que salga cedido Y que tenga Minutos fuera También No también Nada 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 Iba a deciros También tengo solo Un central No Realmente tengo Dos Y contamos Acá Que es Que es el que estoy contando Yo ahora mismo Como Como otro central Vale Vamos a Vamos a poner un 11 Así Bueno un banquillo Mejor dicho Más o menos Competente Y ahora vamos a hacer el 11 Solán Que puede ser la referencia En ataque Ya que Firmino No está No está muy por la labor Kant puede entrar En defensa En el sitio De Brig Kant puede ser Kant de hecho Yo lo estoy contando Como cuarto central Ahora mismo Y Mendy podría entrar En la traga izquierda Tío Tenemos al equipo Motivadísimo Tenemos al equipo Muy motivado Quitando Coutinho El resto están todos Motivados Y con muchas ganas De De jugar Tío Y me gusta eso Me gusta bastante eso Vale pues con este 11 Nos vamos a enfrentar A United Con el potencial Y con el resto Que Que quiero que se la saquen De verdad Quiero que se la saquen Y necesito que se la saquen Primer partido De la segunda vuelta Contra el Big Six Contra un miembro del Big Six Y mirad la que se nos viene Madre mía La que se nos viene United Chelsea Arsenal ha seguido Madre mía Madre mía El primero de todos De esta segunda vuelta Empate Vale Vale No doy por bueno Doy por bueno el empate Doy por bueno el empate Doy por bueno el empate En la primera vuelta Tuvimos 3 derrotas Y 2 empates Contra el Big Six De momento ahora sumamos Un empate Y seguimos siendo líderes Después de enfrentarnos A United En Old Trafford Doy por bueno el empate Pero el objetivo Yo creo que para esta segunda vuelta Es ganar algún partido Contra el Big Six Yo creo que es necesario Tío Yo creo que es Necesario Ya no solo Por marcarnoslo Como objetivo Sino que yo lo veo Algo necesario A día de hoy Sala regresa Después de la lesión Y el siguiente partido Lo veremos ya En el siguiente episodio Será contra Chelsea Después el Arsenal Y madre mía La que se nos viene encima Después el Arsenal ¿Quién viene? ¿Viene otro o qué? ¡Viene otro! Que vuelve United En la FAK Madre mía Madre mía Madre mía La que se nos viene En el siguiente episodio En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!